Si me vas a abandonar, piénsalo, piénsalo, si me vas a dejar Si me vas a abandonar, piénsalo, si me vas a dejar Yo solo espero que tú, no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo, si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error, se pierde un amor Y pensar, que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir, adiós y que seas muy feliz Y pensar, que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir, adiós y que seas muy feliz La, 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 la La, 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 la ¡Gracias!